¡Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cubo Noticias! Hoy es miércoles 16 de diciembre, quedan 15 días para acabar este mes y este año. Y vamos a comenzar ya con las noticias que nos ha dejado el día, que además son bastantes. Conforme nos vamos acercando a final de año y sobre todo en esta campaña navideña, pues siempre tenemos muchas cositas. Y lógicamente ya a mitad de semana también más cosas, que esto es así. Bueno, comenzamos con la web de la Asociación Cultural Jugamos Todo, que nos van a dar cuatro noticias. Y empezamos por una, que nos habla del Edge Studio. Edge Studio es un estudio que Asmodee ha presentado hace poco, dedicado a la creación de juegos de rol dentro del grupo Asmodee. Podemos pensar que Edge Studio es algo a nivel nacional, pero no. Edge Studio ya existió otro apartado, que además nace prácticamente de gente muy similar, o gente que también está metida dentro del mismo círculo. En el que Edge Studio lo que hacía era el diseño gráfico, tanto para la editorial Edge Entertainment en España, como para cosas de Fantasy Flight Game a nivel internacional. Es decir, hacía juegos, por ejemplo, Edge Studio se encargó de todo el diseño del juego Star Wars Rebellion, por poner un ejemplo, o de otras muchas cosas. Y Edge Studio además se encargó de hacer la web de Edge y la web de Fantasy Flight Game, que tanta fama tiene, sobre todo el tema en desarrollo, donde podíamos ver un poquito todo lo que iba a llegar y en qué punto estaba de producción, cosa que la mayoría de editoriales a día de hoy más o menos han copiado, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues este Edge Studio, que era simplemente un estudio de diseño gráfico, diseño web y demás, ahora han utilizado el mismo nombre, pero para otro estudio diferente, que es la producción de juegos de rol, ¿vale? Y además han comenzado con un producto patrio, pero Edge Studio va a ser para todo el mundo, ¿vale? Para el grupo Asmodee, para el mundo en general, ¿vale? Es más, nos dicen que los fundadores de Asmodee, de Fantasy Flight Game y de Edge Entertainment son jugadores de rol y que es por eso que el nombre de Edge, pues, y que tengan ganas de crear juegos de rol como tal, ¿vale? Hay que entender que los juegos de rol que tienen ahora mismo los estudios de Asmodee no son de creación propia, la mayoría, sino que vienen de fuera, que ellos tienen la licencia, ¿vale? Por ejemplo, aquí en España, Day Day, la licencia verdaderamente, lógicamente, de Wizard of the Coa, o la llamada de Caturus de Chaosing. Bueno, pues ahora Edge Studio va a crear cosas de rol, pues, para todas las cosas que tienen. Y ha comenzado con el juego de rol del director de cine, de la iglesia, que ya comentábamos anteriormente, la broma macabra. Bueno, pues, esto es la primera noticia que nos trae la gente de Jugamos Todo, y que, bueno, que la verdad es que esperamos que este Edge Studio, pues, tenga futuro y que veamos muchas cositas y que se vea ahí el poder patrio a la hora de crear estas cosas. Por otro lado, nos hablan del juego Wavelength, de Arrakis Game. Bueno, Arrakis Game, acabamos de entrevistarlo, o sea, en nuestro canal de podcast, podéis ver, o en la web www.cubomagazine.com, podéis ver que acabamos de hacer una entrevista a los chicos de Arrakis, y, bueno, podéis ver en ella, pues, un poquito nos van a hablar de muchos juegos, y entre ellos de este Wavelength, es un juego que llega al mercado esta misma semana, y que es un juego de varios autores, ¿vale? Se han juntado los autores de la propia casa, que es Pancom, la casa original, la editorial original, que son Alex Howe y Justin Bicker, y se han juntado con el autor alemán Wolf and Wars, ¿vale? Es el autor de juegos como The Mine, El Optimus, Pocimas y Brebajes, bueno, un autor con bastante prestigio, bastante conocido, y muy premiado últimamente. Bueno, pues, entre todos ellos han creado este Party Game, ¿vale? Que dice que es el Party Game social definitivo, bueno, lógicamente, eso lo dice la editorial, ¿vale? Pero es un juego, la verdad, que bastante curioso. En la imagen es difícil de explicar el juego, porque es una imagen bastante raruna, y la caja del juego ya también de por sí es bastante rara. Bueno, la caja del juego tiene como una especie de ruleta, donde por un lado va a estar el jugador que haga de psíquico, que es el que habla, y por otro lado van a estar los demás. En esa ruleta, en algún punto de esa ruleta, va a haber una zona de colores que los jugadores no van a ver, pero sí lo va a ver el que da pistas. Y ahora, a través de una tarjeta, que puede decir, por ejemplo, cosas que sean contrarias, frío, caliente, ¿vale? Duro, suave, ¿vale? Puede decir cosas contrarias. A través de eso, el psíquico tiene que dar pistas al resto de jugadores para que intenten ir moviendo la ruleta, para intentar encajarlo en la zona que tiene colores, y dentro de la zona que tiene colores, en la de más color, que sería el centro, que tiene cuatro puntos, pues se va alejando, y hay muchas zonas, muchas zonas, pues, un cuarto ocupa todos los puntos, y el resto de sin puntos de la ruleta. O sea, es complicado elegir bien el sitio. Pues ahí está la dificultad, ¿vale? Entonces, diciendo cosas que tengan que ver con esos símbolos contrarios, poniendo ejemplo, para que los jugadores muevan hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Y tienen que adivinarlo, bueno, con un tiempo y este tipo de historias, este tipo de juegos de grupo, ¿vale? Pues este juego, ya lo tenéis en tienda, es de dos a doce personas, tiene una duración de entre 30 y 45 minutos, y un precio de 40 euros. También nos habla, jugamos todos, de los juegos nuevos de Looping Games, que ha publicado dos novedades este año, de las que ya hemos hablado por aquí, incluso también en la web, en QMAGC, tenéis noticias de estos dos juegos, que son Viaje al centro de la tierra y Cerveceros, ¿vale? Viaje al centro de la tierra es un juego de producción propia, creado por Alberto Millán y con ilustraciones de Pedro Soto, que lógicamente nos mete en el mundo de la literatura de Julio Verne, ¿vale? Son muchos juegos ya los que han hecho cosas de este tipo, es más, aquí Cepha hizo en su día el Viaje al centro de la tierra de Pepe Pineda y lógicamente ilustrado por Isidre Monés, siempre me lío con este nombre, ¿vale? Eso fue en el año 85 aquí en España. Bueno, pues ahora llega este nuevo juego, que es una especie de Roll and Ride, ¿vale? Digo una especie de Roll and Ride porque no va con dados, sino con cartas, ¿vale? Donde nosotros vamos a tener que ir pintando también cosas, intentar hacer las mejores rutas, ¿vale? El mejor túnel para llegar a ese centro de la tierra. Por otro lado, en este caso procedente de otra editorial, pero que la gente de Looping Games está en español, tenemos el juego Cerveceros, un juego que procede de la editorial Days Hate Mi Studio, ¿vale? Es un juego de Ben Rocher, ¿vale? Y lógicamente ambientado en la creación de cerveza. En este caso nos pone en la piel de que hemos creado una cervecera artesanal y que competimos con el resto de cerveceras artesanales pues tener los mejores ingredientes, la mejor equipación, fermentar mejor la IPA, tal, ¿vale? Todo este tipo de historias, ¿vale? Pues es el otro juego que es de 2 a 4 jugadores, 30 minutos, tiene un precio de 13 euros, un precio bastante contenido. En cambio, el viaje al centro de la tierra es de 1 a 50 personas, ¿vale? Dura 20 minutitos y tiene un precio de 21 euros. Bueno, pues estos dos juegos ya los tenéis en tiendas. Y por último, los chicos de Jugamos Todos nos hablan del juego Lisboa, un juego del autor Vital Lacerda, lógicamente ambientado en Lisboa y con toda la iconografía de Lisboa, del pueblo de la ciudad portuguesa de Lisboa, todos esos azules propios de Lisboa, esa cerámica y demás portuguesa, pues llevado a un juego por un autor, lógicamente, que es portugués, como Vital Lacerda y que nos trae en español este juego Maldito Games. Es un juego, una producción de Gale Griffon Games que está asociada, lógicamente, con Vital Lacerda. Casi todos los juegos de Vital Lacerda, casi, casi, casi todos los juegos están saliendo por esta editorial. Además, con unas producciones de juegos, vamos a decir, premium, también son caros, ¿vale? El juego cuesta 130 euros y, bueno, la verdad es que es un juego que a los jugones de juegos muy duros les suelen gustar bastante los juegos de este diseñador. Este juego es un juego de 1 a 4 jugadores, a partir de 12 años, entre 60 y 120 minutos dura el juego y, como hemos dicho antes, tiene un precio de 130 euros. Es un juego turete y caro. Ludo Noticias nos habla del juego Matchet, pues, por una de las expansiones que la serie va a traer, ¿vale? En este caso es Caperucita Roja contra Beowulf. Bueno, estas son las expansiones que trae el juego. No sé si esta es autojugable o no, pero, bueno, es una de sus próximas entregas donde vamos a tener a estos dos personajes que se podrán enfrentar, ¿vale? Bueno, sabemos que son muchos juegos, muchas expansiones las que van saliendo de este juego. Por ejemplo, está la de Básica a Vampiros, ¿vale? El Hombre Invisible, Drácula, Medusa, ¿vale? Jurassic Park, bueno, son algunas de las que han salido. TCG Factory va a lanzar un match en febrero. Es más, también acabamos de entrevistar a TCG Factory, pero subiremos el episodio mañana, ¿vale? O sea, lo acabamos de entrevistar ahora. Tengo que editarlo, tengo que hacer la entrada a la web, pero lo pondremos mañana y nos va a hablar un poco de los juegos de un match que van a traer y cuáles son sus intenciones con esta saga y cuándo llegan los juegos, ¿vale? Nos van a hablar de ellos. Es más, digo que esto lo está contando la gente de Ludo Noticias y es que Michigip también se hace eco de más expansiones que llegan de un match de las que hablamos ayer que se publicaron en Board Game Geek en la parte de noticias de Board Game Geek que es toda una saga de juegos un match de cajas de un match basados en Marvel en distintos personajes pues la cocina del infierno con Daredevil, Electra y Bull Ace Redemption Row con Ghost Reign el Luke Cage, Moon Knight bueno, distintos personajes Black Window, Black Panther Winter Soldier en otro Ten Spirit con Mrs. Marvel Squire Girl y el equipo de Clock and Danger bueno, pues distintos juegos más son independientes que pueden ser de dos a tres jugadores bueno, pues estos también están y como digo en el episodio especial de lanzamientos de TCG Factory podréis escuchar a los chicos en este caso a Rubén que nos hablan un poquito del futuro que van a tener estos juegos aquí en la edición española de TCG Factory el Club Dante nos habla de un juego que Asmodee Ibérica anuncia ¿vale? que es el juego Un Stable Unicorns ¿vale? este es un juego muy loco que salió por Kickstarter y aquí va a llegar una versión friendly porque el juego llegó en dos versiones de una manera un juego para mayores de 18 años así bastante cafre y otro menos cafre pero que menos cafre pero sigue siendo cafre ¿vale? que las cartas son bastante lentillas y demás es un juego de bazas ¿vale? un juego de bazas y de set collection en las que vamos a tener distintas cartas de unicornios con poderosos con poderes bastante fuertes cada uno de ellos distintos ¿vale? también hay un dragones bueno otra serie de personajes y vamos a tener que intentar coleccionar y tener en nuestro establo por eso lo de un Stable tener en nuestro establo siete unicornios el primer dragón sí que es el que gana ¿vale? pero bueno los unicornios ya veréis que hacen bastantes cosas hay más de veinte unicornios distintos para coleccionar y cada uno pues tiene su poder especial y bueno con ello su mecánica de cartas de toma y daca que tiene que ser curiosa también nos dice la gente del Club Dante que GenCon para 2021 planea una celebración con presencia física bueno es cierto que GenCon de este año online ha ido regular porque bueno ha sido muy raro ¿vale? ha sido muy raro era muy difícil seguir todas las noticias todo a la vez bueno bastante difícil y complicado de seguir ESEM también algo mejor ESEM pero también ha sido complicado pero bueno pues parece que quieren celebrarlo del 5 a 8 de agosto regresando a su centro de convenciones de Indianapolis y bueno pues tendrán que ver con qué medidas y con qué cosas bueno también teniendo en cuenta que ya el año que viene pues está la vacuna no sabemos qué medidas habrá en qué punto estaremos cuando lleguemos al mes de agosto pero bueno por ahora se plantean hacerlo online Consola y Tablero nos habla del juego del nuevo juego que presenta Atomos Game que es el juego Case un juego de destreza y rapidez ¿vale? el juego Case es un juego de 2 a 4 jugadores 15 minutos de duración a partir de 5 años y está creado por Juan Carlos Ruiz mientras que las ilustraciones corren a cargo de Natalia Romero Romero sí Natalia Romero y el diseño gráfico de parte de 221B el juego al parecer va a recurrir a una campaña de financiación ¿vale? en este caso con Kickstarter y al parecer va a ser en breve y los mecenas recibirán el juego o está planeado recibirán el juego entre los meses de mayo y junio de 2021 ¿vale? el juego como tal no sé bien de qué va es un juego de de destreza y habilidad y hay un vídeo para contarnos de qué va que no lo voy a poner ahora ¿vale? pero es como que los cakes los tenemos que ir poniendo encima uno de otro con unas cartas en medio o haciendo ese equilibrio que hay que hacer un poquito para que todo quede bien ¿vale? bueno ya lo veremos mejor ¿vale? es sobre cartas plegadas que vamos poniendo los bizcochitos ¿vale? redondos como la cobertura de las tartas en tres dimensiones y vamos a ir haciéndolo cada vez más grande para completar los distintos pedidos sin que se caiga TCG Factory ha anunciado hoy dos nuevos juegos ¿vale? el título del post se llama abejitas que zumban y camaleones de lenguas pegajosas ¿vale? bueno como digo mañana vamos a tener un episodio en el que se van a hablar de muchos juegos pero de estos dos no se nos han quedado fuera en la entrevista ¿vale? y bueno van a hablar de otros juegos de producción propia como son Sabuesos y Constructores ¿vale? incluso de los siguientes que llegarán también en el año que son Lady Up y 16 Sheep pero es que aparte también se van a unir estos dos títulos ¿vale? Honey es un juego de 2 a 4 jugadores a partir de 5 años ¿vale? de la autora Ana Opelser y Stefan Klopp lo que vamos a tener es una paradera cubierta de flores donde las abejitas van a tener que ir a recoger el polen para convertirlo en néctar ¿vale? la propia caja de juegos se convierte en el tablero donde se van a colocar esas florecitas que son unos tubitos y donde a través de una sencilla regla los jugadores van a ir turnándose para tirar un dado y mover las abejitas que soltarán el polen en las flores que haya la línea en la que estén y en la que se detengan y en ese momento ¿vale? es el que hay que prestar atención porque cada flor se compone de un tubo hueco y de una corola ¿vale? de un color determinado cuando la abeja deja caer la ficha de polen afínalo yo para saber si cae en una flor vacía o en una en la que ya hay otras fichas al final del turno lanzarás un dado de colores y tendrás que seleccionar una flor para obtener las fichas que tenga dentro por lo tanto el otro juego el Sticky Camaleón es un juego también muy divertido de los autores franceses Theo Riviere y Cédric Barber ¿vale? se incorpora pues este vamos a decir que son camaleones ¿vale? que tienen como una lengua larga y pegajosa ¿vale? como las manos locas nuestras de toda la vida el juego es de que los camaleones son muchos y hay poca comida y tenemos que intentar coger las piezas más sabrosas para ellos se van se van a intentar coger a ver si de esos latigazos las piezas de insecto que nos digan un par de dados ¿vale? que son los que van a estar más buenos pues intentar cogerlo y acertar cogerlo traerlo y sortarlo en mesa ¿vale? sin que despegarlo con la mano sin que se haya caído antes para que sea nuestra mano quien lo coloque en mesa bueno pues juego loco también de habilidad y de puntería y terminamos nuestras noticias de hoy hablando de una nueva expansión que anuncia la gente de Fantasy Flygame del juego Case Force que se llama Mareas Oscuras un nuevo conjunto de mazos ¿vale? en este caso van a recurrir a más de 200 cuartas 250 cartas completamente nueva lo que da posibilidades de miles de millones de mazos únicos que como sabéis Case Force se basa en mazos únicos el juego como siempre va a venir con con tres formatos a la hora de de pillarlo ¿vale? los formatos van a ser como siempre la la caja para jugar ¿vale? la caja grande la caja de inicio para los jugadores luego vamos a tener los mazos Arcontes de Mareas Oscuras de Luz ¿vale? y el mazo de Arcontes de Mareas Oscuras el de Luz traerá componentes y el otro simplemente cartas ¿vale? y lógicamente van a tener cartas que son muy distintas entre sí nos dicen que además este este mazo ¿vale? este conjunto va a hacer cosas pues lógicamente distintas porque además va a traer va a traer o va a introducir nuevas nuevas casas ¿vale? como 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 se llaman las las nuevas casas que proceden de las profundidades del océano del Crisol ¿vale? pues bueno van a tener nuevas casas nuevos personajes y nuevas cositas para que podamos jugar pues lógicamente darle mayor rejugabilidad esto llegará en principio en el primer trimestre de 2021 y ya nos anuncian y esto me gusta ya nos anuncia cuáles son las fundas recomendadas ¿vale? dentro de la casa que también es de Asmodel de todo lo que es para componentes o accesorios para juegos de Gen Genic ¿vale? nos dicen que necesitamos dos fundas tipo oro eso quiere decir que Gen Genic va a coger el relevo a las fundas de Fantasy Flight Game y a mí me viene genial porque tengo que fundar expansiones que tengo del Imperial Saul y ya las fundas de Fantasy Flight Game no hay Dios que las encuentre y tengo la mitad fundada con Fantasy Flight Game entonces compraré de Gen Genic a ver si son iguales ¿vale? y si me valen si son compatibles y me valen y a ver si así podemos solucionar y acabar de enfundar el juego porque si no tenéis que comprar fundas de nuevo para todo el juego es un poco putada aparte de caro bueno y hasta aquí las noticias de hoy como siempre mañana por la mañana tendréis un resumen de algunas de las noticias importantes en el informativo como corresponsal del informativo de Ángel Martín y por la tarde tendréis el especial lanzamiento de TCG Factory y si no lo habéis escuchado todavía tenéis también el lanzamiento de Racky's Game o sea que tenéis un montón de cositas para escuchar para ver y para leerle a la web que también tendremos noticias así que hasta mañana si te gusta el formato comparte el podcast y si quieres comentarnos algo puedes hacerlo en e-box o a través de twitter a arroba cubomagazine o arroba mimenda y recuerda si quieres más información y noticias visita nuestra web www.cubomagazine.com o a través de www.cubomagazine.com o a través de www.cubomagazine.com